buenos días hola que tal muy buenos días este buenos días pueblo de dios aquí empezando un nuevo día gracias a dios que nos dio la dicha de levantarnos de ver este nuevo sol y pues nos vemos ahorita en unos momentos más en la junta que les parece dios los bendiga los que vienen de lejos dios los bendiga en el camino dios los proteja y pues aquí estamos desde el servicio del señor y nos vemos en unos momentos más en la junta bendiciones bienvenidos hermanos a la primera junta del año 2020 bendito sea dios gloria a dios un clima maravilloso sensacional y que mejor día y para todos apenas pasó el día del amor a la amistad aquí en eeuu se llama saint valentine day y pues ojalá haya pasado bien y si no mi hermano pues siempre disfrútalo y para el amor es todos los días no nomás el 14 de febrero ok desde que aquí lo esperamos en la junta estamos iniciando y pues vámonos buenos días a mí contentos llegó el gran día de la junta de los soldados de jesucristo gracias a dios este vamos a celebrar la primera junta del año de 2020 gracias a dios véngase que lo esperamos todos los que vivieron su experiencia este véngase hay que compartir esta gracia que dios nos dio bendiciones muy buenas tardes compañeros soldados de jesucristo vengan vengan a la junta de dios hoy este domingo no me acuerdo la fecha pero no me acuerdo la fecha pero no me acuerdo que Jesús me ha dejado que están invitados y todos los soldados los que no han venido y los que se fueron serán bienvenidos cuando regrese sus venidos y todo esto te lo desea un amigo que te quiere que te ama yo le llamo mi cuerpo amigo yo le llamo mi cuerpo Saludos 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 Hola compañeros, aquí estamos en Modesto Hola a todos los que no han venido, pues bien, todavía es buena hora Es una invitación para los compañeros de San José Precisamente, ella como le da, ella también participa Pues me daría gusto mirarlos y vengan a acompañarlos Aquí estamos, todavía no es mucho más, comenzamos Entonces, ahora nos acompañan, nos invitamos Vamos para este próximo 13 y 14 Vamos a iniciar este grupo en el nombre del Señor Con mis hermanos Hugo y Armando ¿A dónde hermano? A Montegrande Estado de México A Montegrande Estado de México, amén Vamos a arrancar en el nombre del Señor ¿Todo está cordialmente invitado, Diego? Sí, los que gustan Todos están invitados Ahí los esperamos, ahí ya saben, las puertas abiertas para todo el que quiera venir, bienvenido A ver, y si tú puedes ir y quieres ir a apoyar, ponte en comunicación con Oscarito Oscarito, vengan para acá Oscarito Para que lo conozcan, venganse para acá Porque con él se van a contactar si es que quieres ir o quieres información Aquí está Oscarito Vamos a ir, ¿por dónde Oscarito? Vamos para Toluca, ahí vamos para Montenegro Montegrande Montegrande, nos vamos para allá, los invitamos mis hermanos Todos los que quieren ir a apoyar allá, los hermanos en México Háganoslo saber mis hermanos, para ir pronto Allá nos vamos ¡Vámonos! ¡Allá nos vemos! ¿Quieren la fecha? ¡Sí! ¡No la vienes que ya estábamos! Ok, esta es la fase del próximo retiro mis hermanos El 27, 28 y 29 de marzo ¡Fuerza y excelencia! ¡No la vienes que nos Lanza! ¡No la vienes que nosiertan! Salva la favore Amén. Amén. Amén.